En primer lugar, tenemos que detectar que cuando existe un problema entre dos o más personas y adicionalmente no hay una habitable composición y adicionalmente una de ellas decide ir a los tribunales, podemos decir que entonces en este supuesto tenemos un problema jurídico. Antes no, porque si este problema es de una sola persona, pues irá el psicólogo, pero no habrá ningún tipo de problema. Si es una persona, si tiene dos conflictos entre dos personas, pueden arreglarlo y al momento de que hay una habitable composición tampoco hay un problema jurídico. Después puede suceder que no hay un arreglo entre ellos, pero se dejan de hablar, pues tampoco hay un problema jurídico. El problema jurídico se da cuando se dan estos tres supuestos porque uno de ellos decide presentar un ademán. Y entonces es cuando se tiene un problema jurídico.